Y te parece que hablemos de lo que venimos arrastrando justamente este tema que veníamos comentando del otro canal sobre la mexicana y el güero, que a partir de este, mira, lo que está viviendo hoy la mexicana y el güero lo han vivido algunas producciones, pero prácticamente siempre que una producción cambia de horario es realmente cantarle las golondrinas, prácticamente le estás echando tierra y la estás enterrando ya. O sea, así pasó con citas ciegas. Cuando la mandan a la novela de la Queen, la mandan a las 2 de la tarde porque no les funcionó en el horario de las 8.30, la telenovela ya pasó sin pena ni gloria. Ya la gente no lo vio, no porque la gente no vea televisiones ahora, sino porque esa novela era de otro horario y entonces la gente le pierde la pista. Si tú te enganchas, pero tú llegas del trabajo a las 6 de la tarde, ¿qué tienes que andar haciendo a las 2 viendo una novela? Ese es el problema, el público es de costumbres. Entonces, bueno, la mexicana y el güero se va a las 6.30 de la tarde. Yo lo que pienso muy a título muy personal es que esta telenovela ya es el fracaso del 2020 para Televisa porque pues venía Itatí Cantoral de un éxito, venía en horario estelar y Juan Soler y muchas figuras muy emblemáticas. Y alguien nos puso ahorita en el chat y es cierto, creo que era corazóncita full. Qué curioso que Nicandro Díaz triunfa con la dueña, con Soy tu dueña, y al mismo tiempo en la misma temporada fracasa con la mexicana y el güero. ¿Mismo productor? Pues sí, algo parecido a lo que está pasando con Teresa, ¿no? Sí. Está triunfando Angelique en una novela y en la otra, pues no le está yendo nada bien. Oye, hermosa Alejandra Leite dice, hola, ya ando por aquí, ya di mi like también, besos. Gracias, dale, besitos, gracias por ser tan fiel y seguirnos acá también. Lalo Fer también ya está aquí, dice, Lupita opina mal de Imperio y su hermana Bárbara que trabaja con Flor, dice que sí está padre, Imperio. Ah, pero ya hablaba de Lupita Reyes, no de Lupita Martínez. Ok. Carol Castillo dice, a mí me encantan las novelas de Giselle González, me encanta Imperio de Mentiras, voy por el capítulo nueve y ayer vi el ocho también, el segundo capítulo por Univision. A ti, por ejemplo, ¿has visto Pedacitos de la Mexicana y el Güero? Muy chiquitos. La verdad. Yo me, a mí sí me gusta y yo sí la veo y los personajes me gustan, pero ya lo hemos hablado, tienen problemas en la historia y creo que por eso es que no termina de explotar y siento que ya no terminó de explotar. O sea, yo no creo que yéndose a las 6.30 de la tarde vaya a tener más éxito. En realidad creo que se van a las 6 de la tarde simplemente para cumplir con el compromiso. Para deshacerse de ella, ¿no? Y el compromiso de transmitirla. O sea, ahí está, yo la transmití, yo la pagué, yo la hice, pero a mí como empresa no me funciona, yo la mando para la tarde. Pues viene siendo un fracaso de Itati y una humillación por parte de Televisa a Itati y todo el elenco, pero creo que a Itati en este momento pues de grandes pérdidas como la de su mamá, eso le debe valer cacahuate, ¿no? Sí, ya está de más, o sea, cuando tienes a un ser así y en las circunstancias y todo lo que sucedió, efectivamente. Es lo que decía Rocío Sánchez Azuara cuando le quitaron la tercera en discordia, alguien le preguntaba y ella contestó, ¿tú crees que después de la pérdida que acabo de pasar de mi hija me va a importar que me quiten un programa? Ajá, como Laura Bozzo, por ejemplo, que lloraba por los rincones cuando le quitaron su su programa, ¿no? Yo creo que tienes tienes prioridades en la vida y entonces en este momento la prioridad de Itati será ir a sanar, vivir el proceso del duelo. A lo mejor hasta quiere que ya se acabe, ¿no? Para irse a gusto, pues a vivir su duelo, como dices tú. Veremos si aguanta, porque yo pienso que puede bajar todavía más de audiencia, Jesús. Yo pienso que va a bajar más y vamos a ver. El horario no le va a ayudar. Esa novela tendría que salir del aire en enero, o sea, tendría que acabar en enero. Si se acaba antes de enero, escuchen bien faranduleros, es que le dieron cortón, punto. Y en la historia se nota, ¿no? Cuando está muy apresurado, pues inmediatamente lo detecta. Se va a notar, se va a notar. Se va a notar. Se va a notar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.